Tú no sientes lo que siento, se me agita el corazón por dentro Dios que ganas de llamarte, crees que puedo aún volver a verte Un momento no es bastante, más te tengo y menos sé dejarte No te vayas nunca lejos, que sin ti no puedo, lo confieso Yo te ruego que no pares de tenerme aquí con tus palabras Necesito escucharte, siento el corazón que se dilata Dios que ganas de abrazarte, todo el mundo yo tendría en mis brazos Yo ya te quiero y es tan fuerte que me acerco a ti paso a paso Siempre, tú jura que es amor y es para siempre Siempre, que yo te amo ya infinitamente Prométeme que ahora tú lo viendes Que nuestro amor no pasará Si me miras estoy seguro, si me tocas sé que es verdadero Yo te ofrezco mi futuro, mis deseos y el corazón entero Nunca dejo de tenerte, siempre estás conmigo en cada instante Necesito que te acerques, tú te acercas Pero no es bastante, pero no es bastante Siempre, tú jura que es amor y es para siempre Que yo te amo ya infinitamente No dejes tú de amarme locamente Que nuestro amor no pasará Y ahora no pares las manos Las necesito sobre mí Que solo existo, solo si estás aquí Siempre, que yo te amo ya infinitamente Vente, y nuestro amor no pasará Y nuestro amor no pasará Y nuestro amor no pasará Amén